La fiera regresa a casa para intentar demostrar que la derrota frente al América fue solo un accidente. Jaguares busca continuar con la racha de 7 partidos sin derrota. Se encienden las luces del Nou Camp y se abre la fecha 15 de la apertura 2012. León frente a Jaguares. Viernes 26, 21 a 15 horas a través de Mediotiempo.com La franja en este día tomó el color rojo, una decisión que se tomó seguramente del señor presidente y nosotros representamos al Puebla, a veces nos ponemos el uniforme azul con la franja blanca, a veces he visto el uniforme negro, otras veces el blanco con el short azul. O sea, nosotros seguimos representando al equipo de la franja al Puebla. De la suspensión estamos acatando las leyes de la liga. Me parece a mí personalmente que es totalmente a destiempo, pero de eso prefiero no hablar. Daniel, por supuesto, que lo que más quería era estar ahí en la cancha ayudando a los muchachos, pero esta determinación está tomada y tenemos que acatarla. Yo creo que los muchachos hicieron un gran esfuerzo, un gran partido, hicieron el trabajo planeado, con mucha voluntad, con entrega. Hicieron, se generaron oportunidades de gol. El gol de ellos, primero que nada, estamos hablando de un equipo muy importante, bastante bueno, muy bien dirigido. Y la diferencia fue el 1-0 en el gol de táctica fija al primer tiempo. Nos quedan tres partidos por disputar, muy importantes, nueve puntos muy importantes, pero nuestro principal objetivo sigue siendo alejarnos lo más posible de los últimos lugares del porcentaje. y tenemos que aprovechar las oportunidades que tenemos por delante.